¿Cuál sana distancia ni qué nada? Chiqui Rivera acaba de ser captada, intercambiando más que unas cuantas miradas con el empresario Mr. Tempo. Su nombre real es Jorge Cueva. Él y la hija de Jenny Rivera fueron captados besándose. Sin pena alguna, Chiqui Rivera le montó unos tremendos cuernotes a su todavía esposo Lorenzo Méndez. Y a pesar de las pruebas, el tercero en discordia lo niega por completo. No que no. Después de que fueron captados viéndose muy cariñosamente, estamos viendo como Chiquis y el señor Jorge Cueva nos sorprendieron a todos y nos dejaron con la boca abierta. Ellos dejaron totalmente de lado los protocolos de salud. Desde un restaurante de la Ciudad de México llamado El Peladito, esta pareja fue captada dándose muestras de cariño constantes, muy al pendiente de que nadie los viera. A pesar de que en redes sociales se notó que había mucha más gente con ellos, ellos se fueron a un ladito del restaurante y estuvieron conviviendo bastante. Después, esta pareja salió al mismo tiempo, apartados de los demás, cuando de repente un paparazzi captó a Chiqui Rivera en el mismo hotel que Mr. Tempo. Fue en este momento que ambos se toman de las manos, se quitan los cubrebocas y sopas perico. Se plantan tremendo beso en la boca. Ahora sí ya no hay excusa de que simplemente son amigos. Como bien lo dice Yuridia, los amigos no se besan en la boca. Tras ventilarse y darse a conocer estas imágenes, muchísimas personas han criticado fuertemente a Chiquis Rivera, pues muchos seguidores aseguran que ella debió de esperarse a estar divorciada legalmente de Lorenzo Méndez. Así es, hay que recordar que Chiquis Rivera todavía es una mujer casada. Ni Lorenzo ni Chiquis han levantado alguna demanda de proceso de divorcio, por lo que no pueden decir que está en trámites. A pesar de que claramente pudimos ver estas imágenes, Mr. Tempo lo negó todo. Varios medios de comunicación le preguntaron si existía un romance entre él y Chiquis y esto fue lo que respondió. Claro que no, claro que no. Es una amiga, la conozco desde hace cuatro años. Muy buena amiga. Pero a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos que aclararlo completamente. Sean peras o sean manzanas, Chiquis sigue casada. Mr. Tempo dice ser un hombre muy respetuoso. Y reiteró, como repitiéndoselo a sí mismo muchísimas veces para creérselo. Sí, guapísima. Pero es una amiga, yo soy respetuoso, sé que está casado. Y no, nada que ver, es una muy buena amiga. En esa misma entrevista, vaya que lo agarraron de bajada y lo pusieron muy nervioso. Ya que le preguntaron que si en este momento, si Chiquis y Lorenzo se divorcian, oficialmente él saldría con ella, ¿o no? Hasta su cara lo delató. Antes de que veas esta parte de la entrevista, tenemos que recordar que Mr. Tempo es un hombre casado y tiene varios hijos. Por lo que entonces él pudo haber respondido, no, ¿cómo creen? Yo soy un hombre casado, yo amo a mi mujer. Chiquis es una amiga, punto final y ya. Pero no, Jorge Cueva respondió. No, eso sí no va a comentar, yo no me meto en broncas. Por su parte parece ser que la noticia rápidamente llegó a los oídos de Lorenzo Méndez, ya que nuevamente borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram. Hasta la foto de perfil la quitó. En esta misma red social se le preguntó nuevamente a Mr. Tempo sobre el beso con Chiquis Rivera. Y en la sección de historias se dijo. ¿Para qué es Teresa? No, 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 no. ¿Ocultarías un romance si no tú no vas con él? Nunca, nunca. Mañana les voy a contar poco. Pero porque mañana aquí estamos... Ahora la única parte que faltaba de responder y hablar al respecto era Chiquis, la cual medio rompió el silencio. Hablando indirectamente a través de su cuenta oficial de Instagram, ella mencionó. Sí quería tomar este momento para darle gracias a los fans reales, a mis JC lovers, a mi Boss B Nation, a la gente que está ahí, que a pesar de todo lo que han escuchado, se están diciendo, ahí están apoyándome y amándome y sin criticar y calladitos. Yo creo que ese es un fan real. Hablando un poco de los meses pasados, Chiquis Rivera dijo que sí, efectivamente han sido difíciles. Obviamente ya sabemos que está hablando acerca de la situación del beso. ¿Por qué esta noticia está literal en todas partes? Por lo que dijo estar muy tranquila. ¿Será que pronto nos sorprenda diciendo que efectivamente tiene una relación con Mr. Tempo y por eso tanta tranquilidad en su vida? ¿Será que no le esté pesando que no solo le esté poniendo el cuerno a su marido Lorenzo Méndez, sino que está haciendo que Mr. Tempo, Jorge Cueva, esté cuerneando a su mujer? A través de su cuenta Chiquis dijo. Estoy muy tranquila. Dios está conmigo. Yo no me he soltado de la mano de Dios. Ya llevo meses así. Obviamente ustedes saben, soy una mujer de fe, pero nuestros últimos meses desde mayo han sido unos meses tan pesados. Y pues nada, yo sé que Dios está conmigo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que efectivamente Chiquis Rivera sí tenga una relación con Mr. Tempo? ¿Probablemente fue un amor de verano en estas fechas que ya no es verano? ¿Por qué crees que los mismos fanáticos de Chiquis la señalen de haber terminado su relación con Lorenzo y que este no tuviera nada que ver con su ruptura? ¿Crees que sigan negando este romance? ¿O pronto saldrán todos los trapitos al sol? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.